La imagen es exclusiva para poder descargarla y que sea en Google Paypal. O sea, eso se lo puede descargar y lo puede bajar en su escritorio o en su computadora. Y una vez que lo vea desde el otro lado, puede interactuar directamente con las redes sociales de la Secretaría de Turismo. Que ahí tienen Facebook, Twitter, Google Maps y el contacto directo con la Secretaría. Una vez que ingresan tienen el índex. Es la página principal a donde el sitio recorre cerca de un 30 o un 40% y lo demás tienen la sección de menú y todas las noticias y eventos. Entonces eso se va a estar cargando y puede ser un scroll infinito de todas las noticias. O sea, ustedes pueden buscar todo lo que se encuentra en la ciudad, ya sea propio de eventos, noticias, situaciones. Acá lo que tenemos es la parte del menú y acá vamos a tener todo lo que es el clima que nos va a llevar a una página donde tenemos toda la situación de obra de la ciudad para los turistas y demás. Y, obviamente, en tres idiomas. Español, inglés y portugués. Ahí decíamos el tema de los turistas internacionales. En esta sección, ahora lo que vamos a empezar a describir es por cada una de las secciones. Acá lo interesante también me va a poder aportar un poquito más, Carlos, es el tema de cada uno de los comercios o inmobiliarios, para que puedan ustedes enviar los logos, fotos en los lugares, información de contacto, teléfono, las redes sociales. O sea, ustedes, cada uno de los comercios puede tener su red social y directamente comunicarse a través de la página de la Secretaría. En la sección de inmobiliaria, hay algo que también es fundamental, que todo va a estar organizado a través de un orden alfabético. Para que no haya ningún inconveniente ni ningún problema. Lo que vamos a tener en una primera instancia es la búsqueda específica por nombre. La búsqueda específica por nombre. Y en cada una de las escuelas inmobiliarias, el logo, de forma principal, el nombre, la dirección, con un mapa que va a estar asociado a Google Maps. Y es donde una vez que quieran, les va a mostrar la ubicación del mapa. Para que lo puedan encontrar de manera mucho más fácil. A su vez van a tener un mail de contacto de inmobiliaria y su respectiva página web. Bueno, perdón. ¿Querés cambiar el micrófono? ¿Quién? Bien, acá lo que tenemos en alojamiento, van a encontrar también de manera detallada, la búsqueda por el alojamiento y por diferentes categorías. O sea, van a encontrar en categoría única, categoría una estrella, dos, tres, así sucesivamente. A su vez en el detalle, también va a estar organizado por nombre o por categoría. Eso lo van a seleccionar ustedes. Y cuando cliquen sobre un alojamiento, lo que van a encontrar es un detalle. El detalle, como van a encontrar, es la información que ustedes hacen a la Secretaría para poder dar cierta información respecto al comando. Mariano, con respecto a esto, volvé dos semanas que tardar, así vemos una diferencia. Fíjense la diferencia que tenemos entre una estrada sin fotos, sin otra información, lo que están dando, la información con fotos, es más completa que una descripción. Fíjense qué diferente que es la recepción, es más humano, es más creínte. En este caso en particular, bueno, en el caso de Oscar, hasta con una quinta foto de familia, están muy bien presentados. Y además el añadido de las redes sociales como para que quien está ingresando aquí pueda compartir o compartir su búsqueda o su hallazgo a cualquier de las redes sociales. Y además una cosa importante que tiene que ver con algo, es el tema de dónde nos ubicamos. Es lo que cuando viene la persona a mi aparte, antes de que haga un taller con él, se perdió. Y no conoce nada de la ciudad. Entonces es muy importante que esta información que está a través de Google Maps, que es el común manejo de todos, de todos aquellos que están usando las nuevas tecnologías, está disponible acá y de alguna manera le da la pauta de la actitud y la actitud, de la aplicación como para poder conseguir esa información mucho más rápidamente. Ahí estaba bien detallado. Lo mismo, bueno, en balneario lo que tenemos es prácticamente lo mismo. O sea, cuanto más información puedan tener de cada balneario, más rica va a ser a la hora de que la gente pueda leer y buscar su comercio, su playa. O sea, acá lo que van a ver es la imagen, en su defecto, lo que hay más en la habitación, el texto, y poder compartir en cada una de las redes sociales. El tema de compartirlo con las redes sociales no es una una de las que menos. O sea, de que hoy en día todos compartimos, casi todos, no en las redes sociales, también lo que genera es movimiento, es una suerte de trazabilidad, de tráfico. Sí, una viralidad. Exactamente. O sea, les permite a ustedes... Y con Dania. Claro, o sea, les va a permitir a ustedes mostrar mucho más su propio comercio. O sea, calculen que todas las personas que trabajan están conectadas. O sea, todos los días estamos conectados. Desde que nos levantamos y por ahí trabajamos, desde que ellos están en una computadora, cortan al día que duelen para comer, pero a su vez van a estar revisando su celular para ver si un amigo le escribe y va a estar en la red social y cuando llega a la casa está viendo televisión y si no está viendo televisión, claro, vienen todos los televisores LED 3D Smart conectados a Internet. Uno puede revisar a través de... O sea, estás conectado todo el día. O sea, y eso por ahí es lo que está bueno por ahí aprovechando. Como pueden ver, la página está pensada no en el blog, específicamente, sino en un mercado futuro. ¿Por qué? Porque el anterior página, en tres años, un poquito más de tres años que dos soletas, porque no integraba las redes sociales, porque no integraba, porque tenía un formato antiguo en cuanto a la búsqueda. Mariana me lo explicaba y me lo explicaba a todos que acá puede ser transporte, yo pongo en la búsqueda el transporte, en cualquier región, por ejemplo, en la otra región, y si eso es una imagen, no va a reconocerlo como tal y pasa de largo. Y muchas veces nos suele pasar a nosotros que pensamos por nuestra página, o en nuestro sitio, en nuestro blog, que está perfecto, todo el mundo conoce, todo el mundo pasó por ahí, y en realidad cuando se hace la búsqueda de efectivos, cuando necesitamos que ese potencial cliente lo ubique, nos pasa de largo. Entonces, por eso, y en función de eso, se tiene una plataforma que integre la información de todo, de todo el espacio crítico del distrito, para que se tenga esta plataforma que está pensando en los próximos dos, tres, cuatro años. Y digo tan poquito porque, lamentablemente, está la progresión en cambio, que en muy poco tiempo, esto que estábamos hablando, de 600 millones de teléfonos de smartphones para dentro de dos años, es una enormidad, pero sin embargo, es parte de la unidad del mercado que cambia muy rápido, que no espera a nadie, y que en el cambio va a dejar gente que aprovecha la oportunidad y gente que no pasa el problema. Es justo hablando de transporte. Acá en la corte de transporte vamos a tener pitos y amenazas por búsqueda, perdón, por categoría. La corta distancia, la media distancia, el tema del plaxi. El tema, por lo menos, también el tema de lo que es gastronomía o restaurante. Bueno, yo hay la experiencia de saborear y la mar, yo también mucho, para ver la presentación, no hay que tener aún más tantas años aquí, el tema de la presentación del plazo complejo de cada uno de los aprendimientos de los alumnos mismos, que a veces es tan difícil, uno no considera a veces, a pesar de que todo lo que es gastronomía está por nosotros primero, pero a veces no tenemos una buena foto y eso también alienta como para que a partir de acá ya vengan buscando un producto que hoy en día en Miramar es un muy buen producto con mucha fortaleza y que tiene todavía mucho para agradecer y que incide mucho en la tensión turística en temporada baja. El tema de actividades, acá hay algo que es también interesante, que pueden filtrar la búsqueda, que es de actividades de playa, de bicicleta, de cuantificios, de micro, de plaza, de circuitos de bosque, pueden filtrar absolutamente todo. Obviamente siempre desencarnando el tema de las imágenes, tienen muchas imágenes.